Lo primero que miré, nomás al cruzar la puerta Un hermoso par de piernas cubierto con medias negras Desde el banco de la barra lanzaba miradas tiernas Prometiendo con sus ojos noches de pasión eternas Era una mujer extraña, se veía cara a su ropa Me acerqué y le dije hola, puedo invitarte una copa Ella dijo al cantinero, un champaña por favor Yo le dije a mí un tequila de don Julio de Patrón Ella llevaba medias negras, de eso bien me acuerdo yo Cuando le dije bailamos, dijo claro porque no Su cuerpo pegado al mío, la sangre me alborotó Y después de dos canciones, en la boca me besó Ahí en un hotel de paso las medias negras volaron También volaron mis ansias y en su cuerpo aterrizaron En sublime comunión, nuestros cuerpos se juntaron Quisimos amarnos más, pero las fuerzas nos faltaron Desperté como a las nueve, no sé a qué hora se marchó Solo hallé las medias negras que me dejó en el buro La he buscado en aquel bar, pero ella nunca volvió Me dejó sus medias negras, pero mi alma se llevó ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.